Este es el reporte de noticias de Confidencial del lunes 22 de abril. El canciller de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, asegura que Costa Rica y Nicaragua mantienen una magnífica relación de frontera, con un interés mutuo en correcto flujo migratorio, aduanero o de control fitosanitario. Sin embargo, admitió que no están de acuerdo con el sistema de protección de derechos humanos. Con Nicaragua tenemos una magnífica relación de frontera, donde ambos países interesa el correcto flujo migratorio, aduanero, control fitosanitario. Incluso tenemos operaciones marítimas conjuntas a nivel técnico fronterizo. Donde no estamos de acuerdo es en el sistema de protección de los derechos humanos y Costa Rica ha sido vocal y lo seguirá haciendo, denunciando las limitaciones a los derechos humanos en los países que no los están respetando. Nos preocupa, por supuesto, la situación en Nicaragua. El canciller costarricense precisó que al gobierno de su país también le preocupa la situación en Venezuela y Cuba, incluyendo diferencias importantes a nivel de política exterior regional, ya que, dijo, esos tres países intensifican sus relaciones al más alto nivel con Irán, Rusia y China. Una delegación del Partido Comunista y del gobierno de China inició el 21 de abril una visita en Nicaragua para reunirse con representantes de la dictadura orteguista. La delegación china, encabezada por el vicepresidente del Comité Permanente de la Comisión del Partido Comunista de China, se reunió en Managua con una representación de Nicaragua encabezada por Laureano Ortega Murillo. El hijo de la pareja presidencial aseguró que buscan fortalecer los lazos de amistad y de cooperación económica entre China y Nicaragua y también entre el Partido Comunista chino y el Frente Sandinista. El inspector general de la Policía de Nicaragua, Jaime Banegas, dijo el 19 de abril en Managua que esa institución no permitirá que sus enemigos triunfen, en alusión a los opositores que calificó de golpistas, mercenarios y asesinos. Durante un acto en conmemoración del Día Nacional de la Paz, el jefe policial explicó en su discurso que hace un año la Asamblea Nacional declaró el 19 de abril como Día Nacional de la Paz. La acción intenta manipular la memoria sobre las fechas en las que comenzaron los asesinatos contra las protestas de la rebelión de abril. El inspector general de la policía declaró, Al menos 253 periodistas nicaragüenses han salido exiliados de Nicaragua por razones de seguridad o han sido desterrados desde abril de 2018 por el régimen de Daniel Ortega, según un informe divulgado por el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, con sede en Costa Rica. El informe fue divulgado en ocasión del sexto aniversario de la muerte del periodista Ángel Gaona, que recibió un disparo cuando cubría unas manifestaciones contra el gobierno de Ortega. Igualmente, el Movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, Pessin, indicó que al menos 56 medios de comunicación han sido cerrados o confiscados por el gobierno sandinista desde que estalló la crisis, incluyendo el diario La Prensa, Confidencial y 100% Noticias.